Bienvenidos Magicritos de vuelta a Listados, ya sabéis la semana pasada estuvimos, bueno, íbamos a hacer el programa pero no estuvimos porque me puse bastante malillo y ya pilló a jueves cuando podía grabar el vídeo y dije bueno pues les aguantamos un poquito y vemos la semana siguiente que había torneos importantes pues como van evolucionando los formatos y hoy tenemos que hablar de muchas cosas, ya tenemos las primeras listas de standard antes del mundial vamos a hablar también de Pioneer que es el formato que ahora está pensando un poco la gente porque son todos los torneos grandes, los RCs y además viene el europeo en nada en cuatro semanitas creo, también tenemos Modern con un cambio que yo creo que va a ser muy importante de cara al futuro en el meta y bueno de Pauper hay poca cosa pero sí que hay una baraja nueva o por lo menos vieja pero con algunos añadidos así que hoy, yo sé que hoy vais a usar el código de IthacaOct093 para tener un 3% de descuento y comprar cartitas, cartitas de la nueva colección que van, hay bastantes y van a ser importantes, o sea, yo creo que hay cartas que van a cambiar formatos así que estáos atentos para hacer un carrito, os vais a nuestra web y hacéis el carrito dicho esto, hola gente como estáis en el chat, vamos a hablar un poquito de los formatos, vamos a empezar por standard y bueno, standard es un formato curioso, donde hay cosas, barajas que han añadido cosas pero no tantas o sea, yo te he hecho esperar un formato más cambiado, tenemos cosas importantes, por ejemplo, Blue White Tempo con el nuevo Aborrent Oculus, que esta es otra carta me parece bastante, bastante buena o sea, creo que esta carta, ya la veremos cuando hablemos de Modern, pero hostia, es que es buenísima de hecho, ha super spikeado, o sea, ha subido muchísimo el precio y bueno, la idea de esta carta no es tanto jugarla, que es un poco más castaña ahí sino poder devolverla al cementerio, tirándola al cementerio con los Piclock o con cartas como el, donde está, Charta Curse y el, había otra más en el mazo ah, el Three Steps Ahead y luego, bueno, poder devolverlos, entonces bueno, eso es una manera que funciona bastante guay que nos puede venir muy bien para devolver este, pero también podemos devolver el Dijin y en su momento, creo que se podría devolver el Mentor, entonces bueno, pues son cartas que funcionan muy en este rollo y es una de las barajas que está presente, pero tampoco la ha hecho increíblemente bien lo que sí que hemos tenido en los Challenges, además, es una vuelta quizás al principio de donde estamos en el formato, con algunos cambios, ¿vale? por ejemplo, si nos vamos a Mono White Tokens parece ser que ahora la Enduring Innocence funciona muy bien, porque hay pocos Removals que exilien es un bicho bastante bueno, es una carta bastante buena, a mí me gusta mucho pero, que además nos ayuda a robar cartas, que es quizás uno de los mayores problemas que tiene este mazo aguanta bien porque es una carta Lifeling, así que cuadra un poco con lo que quiera hacer el deck y bueno, está bien, es una carta buena, o sea, me gusta esta lista lo ha hecho muy bien este fin, me sorprende porque de verdad no me parece tampoco una baraja demasiado buena sobre todo con lo que hay, no sé, yo creo que esta baraja va a ser una cosa momentánea luego vamos a verla bajar bastante luego tenemos a Golgari, que el señor Squirtle, Pedro Bañeres, ganó el challenge con esta lista con Ididis St. Bainslasher y el Freestyle Eder Lookout, que ya sabéis que hacen combo porque hacen targa, bla 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 bla, bueno, no combo pero hacen algunas chorradas así bastante tochas y me parece un mazo, de hecho, me parece el único mazo de la semana que ha conseguido hacer que funcione Golgari por lo demás, Golgari lo ha hecho bastante mal, pese a ser uno de esos decks que venía siendo uno de los pilares del formato así que, si os fijáis, Golgari, pues hay cuatro pero en el top 8 solamente está la ganadora mientras que, por ejemplo, tenemos varias mono-reds, tenemos alguna domain por ahí, tenemos una Zorius, ¿no? de Dudu de Nudu, no, Dudu de Nunu, joder, vaya nombre y bueno, pues, ah mira, sí, sí hay monastermento, sí, pues lo llevan de banquillo, claro, tiene sentido entonces, bueno, en este caso, ahí tenemos uno de los mazos, tenemos la Zorius Tempo que me parece un mazo que tiene un potencial increíble pero quizás el elefante en la habitación es esto que veis aquí porque Krull ProWest es una de las barajas que, si jugáis Pioneer, conoceréis y si jugáis Pioneer y sabéis el poder que tiene Krull pues imaginaos en un formato más lento con el absoluto combo de la Ley Line of Resonance yo me compré mis cuatro, espero que lo hagáis vosotros esto, es cierto que no ha petado tanto como prometía pero es una carta que va a tardar en ser reimpresa bueno, diferentes cosas que yo creo que van a hacer que suba el precio porque es una carta que atraca muchísimo y es que si está en tu mano inicial, cuando vas a jugar un instantáneo conjuro lo que hagas solamente un target, lo copias y en este caso, la idea es utilizarlo con cartas estilo Monstruo Rage Might of the Meek, Turn Inside Out cosas que al hacer los efectos nos generen dobles beneficios y claro, esto convierte el mazo en una auténtica sal bajada esta lista pues además lleva los Cacophonies, los Herefire Hero luego entonces el Cacophonies es Lethal, o sea, Ley Line Cacophonies más un dopador es Lethal porque tú le haces más seis, bueno, no es Lethal, ¿no? necesitas doble, ¿no? haces más seis y luego le haces el daño y proliferas y prácticamente la has matado, o sea, es una locura y tampoco es una mano que diga, joder, es imposible que salga o sea, con Ley Line más el coste uno y luego la manera de estallarle en la cabeza o sea que, atentos, este será uno de los mazos a batir del World, supongo o sea, ningún deck no va a ir preparado contra esto la Mono White que la hemos comentado y otro de los mazos que quizás, bueno, lo vamos a comentar en la semana pasada no lo vimos pero esta baraja bajó un poco porque Mono Red era el number one y este mazo lo pasa un poco peor contra Mono Red ¿cuál es su mejor añadido? su MVP, el Overlord of the Houndwoods porque esta carta permite utilizar muy bien el LN Binding es un Ramper en el tres como en su momento lo fue el bicho este el de las tierras el Topiary Stomper y claro, esta carta al final cuando la juegas por cinco también es mejor incluso entonces esta carta tiene además sinergia con el Up de Beanstalk y yo creo que dispara el mazo a otro nivel pero su mayor problema es que tiene mal embargamiento contra Mono Roja para ello ya hemos visto algunas cartas extra como el Spell Smite el Get Lost cosas así que nos permiten combatir mejor a estos decks agresivos pero si no estuviesen esos decks claramente Domain para mi sería el mejor mazo o cerca o sea, fijaos que este deck ha llegado a respetar los rollo tres Ángeles, tres Bezas Main tres El Spez Smite tres Get Lost o sea tres Lockdowns todo esto es como el meme de Thanos que has tenido que sacrificar para todo pues eso es el concepto vale, luego tenemos también el El Spez Smite otra carta importante y Bun, Bringer, Valkyria o sea es que además los Tranquil Frilbac o sea, supongo que posible incluso banquillaría más cartas aún para volver este matchup mejor de lo que ya es o sea mejor de lo que ya has tenido que hacerlo al construir una locura entonces bueno pues está así un poco el top 8 pero también tenemos que comentar Dimir que en este caso Dimir ha tenido el bueno un añadido que para mi no es muy bueno pero si que tiene otro añadido que para mi si que aporta que es el Enduring Curiosity es un poco igual que el Enduring Blanca vale, los Enduring yo creo que si que van a aportar mucho al formato de estándar no tanto en otros formatos pero si en estándar y el de la curiosidad es un Enduring bastante bueno porque te permite jugar muy flashy o sea llegar al final de los turnos como tu final de curva bicho que además es difícil de matar y cuando te lo matan haces cosas está bien ya sabéis que hay poco remodel de exiliar así que creo que esto va a hacer a este mazo mucho mejor de lo que ya era lo que no sé es si esto aún así le va a dar para meterlo dentro de los tiers no sé no lo tengo muy claro pero bueno sí que es cierto que tenemos cartas como el Disfigure como Cutdown cartas que quizás sean muy buenas respuestas para los mazos rojos ¿qué veremos en el Worlds? no lo sé pero bueno puede ser una de las opciones también tenemos Mono Red ¿vale? en este caso sin líneas a mí me parece que es un poco peor pero bueno para gustos colores yo creo que esa capacidad de atraco de las Mono Red está muy bien lo que pasa es que es cierto que si todo el mundo se prepara contra esas Mono Red quizás estas Mono Red con Squeeze y demás funcionen un poquito mejor ¿vale? simplemente para que lo tengas en cuenta en esta ya sabéis que hay menos trucos de combate sí que llevamos los Monstrues Rage pero metemos más chispas porque eso lo hace mejor en el Mirror y además pues jugamos cartas como el Godric como el Squee o el Heated Claw que estas cartas no se juegan en otros en otros mazitos para Orthoth vemos que dentro de ser uno de los mazos que mejor se llevan para ganar vidas tampoco es que lo haya hecho demasiado bien y lleva pocos removals para lo que creo que necesita el formato o sea yo ahora no saldría de casa sin 6 removals de coste 1 para que no me atracasen pero bueno eso es mi opinión ahí tenéis esta versión que además lleva ese Old Red y esas Zoralines Preachers o sea esto es dentro de los mazos que puede hacer cosas buenas contra la Black Red cuando luego lo mejoras pues sí le deberías meter bastante mano o sea no pues sí después va a mejorar bastante pero fuera de eso Blue White Tempo también de Falcon un Glinder del Mall que bueno su lista me parece la mejor de las que he visto no me había fijado mucho en el banquillo pero pero me parece como la más sólida con los dos 3 Steps a Head que había listas que llevan uno y tal bueno creo que esta es la más interesante que me he encontrado y para que lo tengáis en cuenta luego tenemos Rakdos Lizard que es otra de esas barajas que ha bajado mucho Moggett lo ha hecho bien con ella pero no tiene ningún añadido este le he puesto como una de las perdedoras porque y yo esto ya lo sabía creo que en este formato o en este tipo de barajas se acaba perdiendo mucho porque todos los decks van a recibir cosas pero tú al ser un deck muy stock al jugar Lizards no creo que saquen un Lizards en Dusmour o sea cosas así entonces F y bueno tenemos más Dimir Mirrange en este caso de Rastaf ya vemos como los Endurings se están manteniendo y todos estos remuebles sin interacción barata es lo que mejor le viene al mazo que eso está guay a ProWars de Daniel Akos con el Link Keeper's Talent y sin las Ley Lines bueno cuestión de gustos yo creo que la parte de atraco de la Ley Lines está bastante guay a Azorius Enchantments de Zapoa vale que en este caso es una especie de auras por así decirlo pero que gana sinergias con los efectos Eri entonces bueno pues está bien pero tampoco me parece muy increíble es cierto que tenemos una carta que es el efecto del Core Spirit Dancer que es el Entity Tracker pero no sé yo si merecerá la pena el formato parece que le falta un poquito de Power Leather hola mi gente que tal como estamos Rafita que pasa primo como me giño que rata soy hola Sergio que pasa que tal de Pachanguita bueno os comento el estándar y ahora leemos el chat si tenéis alguna duda de estándar para mi mala semana para Golgari y Drag 2 Lizards que tiene pocos añadidos pero creo que cosas buenas es la Mono White Tokens que reaparece en el formato y que Gru Lagro es otra baraja que vuelva al metajuego con los añadidos creo que futuros ganadores vamos a tener a Domain y a Blue White Tempo porque son dos mazos uno porque Blue White Tempo va a aumentar en presencia me parece un mazo bueno y sobre todo va a poder pelear más contra Domain que es uno de quizás esos matchups donde si le viene bien a Blue White Tempo la construcción y luego tenemos White Blood Meat Range que yo creo que no va a pasar el corte y Gru Lagro que esta semana yo creo que va a bajar aunque sus números como sabréis en estándar estarán un poco distorsionados ¿por qué? bueno pues porque hay mucha más representación de barajas agresivas que de no agresivas muy bien no veo ninguna pregunta me dais un segundo vale pues nos pasamos a en este caso Pioneer vale que Pioneer es el del formato donde más vamos a estar hablando sobre todo porque tenemos el resultado de los RCs y estamos en temporada de RCs muchos querréis saber que está pasando en el meta de cara al torne de Lille por ejemplo y bueno tenemos quizás uno de los formatos más igualados que se ha visto en mucho tiempo donde más o menos casi todos los decks más jugados que tenía un enlace mejor uy perdonadme tenía un enlace un poco mejor donde se veía la matriz grande donde sale la foto de los mazos creo que no a ver mmm no la encuentro vale pues nada bueno luego luego lo vemos a ver si aparece o alguien la tiene pero en general estamos ante uno de los formatos más igualados que posiblemente hayamos visto en mucho mucho tiempo yo solamente recuerdo cosas tan igualadas rollo el modern de hace 4 o 5 años o igual hace más donde podía jugar como 6 o 7 mazos del gauntlet y todos estaban bien pues este es un formato muy 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 parecido de hecho si os fijáis los decks más jugados que tuvimos 4 decks más jugados que fueron blue white control black red agro las barajas de encantamientos o las enigmatic y el el otro mazo también bastante jugado fue fénix estos fueron los 4 mazos y esos mazos han ganado 50-50 eh 52 un poco 53 o sea muy IV en todo pero es cierto que blue white control por lo visto está un poco sesgada porque tiene muchos empates esto es lo que he leído por ahí pero bueno eh respecto a barajas o que cosas tenemos pues que es que fijaos selenja company nueva aparición del mazo super resultados rat 2 árbol ganador del rc ah mono black demons también estaba ahí era una baraja que se pensaba que era un tier 3 de estos malongos y lo ha hecho bastante bien lotus field que quitando contra algunos mazos de los tier 1 como blue white control o rat 2 todo lo demás easy win o sea tenemos un montonazo de cosas es que es una locura no sé me parece que es increíble el formato de pavionera a día de hoy y sobre todo hay cabida a mejoras a cosas nuevas con la salida de los sets entonces vamos a verlo en los resultados vale el ganador fue corilac que si habéis visto el noticiero no sé por qué no veis nuestro noticiero si no lo habéis hecho pero todos los lunes ya sabéis por la mañana sale el noticiero y hablamos de que el ganador fue corilac con agatha solcaldron combo lo estuvimos probando ayer en el mazo de la semana lo tendréis mañana en el canal y me sorprendió mucho esta baraja yo pensaba que era un poco meme y no una carta que me sorprendió mucho fue el fomo carta que me parece súper sólida que le daba mucha robustez al deck y que me gustó mucho en general luego tenemos el árbol que bueno pues este deck no deja de ser un deck agresivo con un plan B de combo que además lleva hate contra el cementerio de main eso mejora el matchup de fenix y además pues lleva su pack de 6c deck que son 6c fatal push fable y bueno un coste 2 que suele ser el harvester entonces este mazo es un cañón este mazo ya es bastante bueno de hecho posiblemente sea la mejor versión de 6c que tenemos a día de hoy en el formato después tenemos ragdos transmogrify que es una versión un poco parecida fue la finalista del evento y también los mazos de 6c yo creo que lo han hecho bien esta semana pero ragdos lo hizo un poco peor que cauldron creo que esto es así porque ese deck es un poquito peor por sus costes 2 o sea el case of the stashed skeleton es bastante peor que el fomo en ese deck y además es peor que el harvester entonces hace que el mazo tenga que jugar un poco más clunky pero no deja de tener el power de pues lo que hay además el bambúster si que aporta entonces bueno pero también podemos jugar bambúster en las otras versiones o sea hay un poco de se pueden mezclar un poco como queráis entonces está bastante chulo luego tuvimos enigmatic incarnation que fue la baraja de la semana anterior porque fue la baraja ganadora en Brasil pero esta semana no ha sido tan así en cuanto a arrasar o ganar el evento bueno hizo final no ganó pero hizo final y en este caso bueno pues hay listas he visto cosas muy raras en las listas vale por ejemplo los verges que por cierto espero que todos lo llaméis a partir de ahora las bergalands si no lo llamáis así me enfadaré con vosotros las bergalands son bastante buenas en este tipo de mazos sobre todo porque las vergas se llevan muy bien con los con los triomas entonces ahí si que tenemos una cosa bastante importante que nos aporta mucho creo que el mazo debería centrar su base de maná en las vergas más los añadidos que luego tengas como eran las antiguas las antiguas base de maná eran las checklamps para entrar enderezadas pues en este caso igual tratar de llevar cuantas más tierras enderezadas para sobre todo llevar esos removals para los primeros turnos que sea lo máximo posible hay listas que llevan portable hole entonces tendrías que llevar azul y blanco ¿vale? porque llevarías portable hole y algún otro tipo de carta de coste 1 hay otras listas que llevan fatal push entonces llevan negro y ahí tendrías que llevar la verga negra roja que es negra principal y roja secundaria pero he visto cosas muy raras como llevar removal negros y llevar la verga azul negra ¿no? la verga azul negra no funciona porque de principal es azul entonces aquí me parece que lo más difícil de este mazo siempre es hacerlo a la semana pero el overlong of the houndwoods es que es mi padre en este deck o sea triggeré al beanstalk se cambia por un coste 6 super poderoso en este caso pues tendríamos dentro de los costes 6 por ejemplo el el boiler giggle beagles este tenemos también entre los costes 6 el bonipol tenemos también entre los costes 6 el había otro más ¿no? jugaban otro más hay algunas que llevan croxa que para mí tiene también bastante sentido porque te lo comes y luego te vuelves el overlord o sea este mazo me parece que tiene ha metido un power spike no tanto por las cartas que hay que añadir que sí que están bien sino por la base de mana porque le han añadido una herramienta muy útil para no entrar girado todo el rato y esto en este tipo de X es impresionante imprescindible además de impresionante bueno en cuanto a esto poco más que comentar o sea yo creo que luego la gente mete muchas cartas spicy pero yo creo que a estos mazos le vienen mejor al revés llevar muchos encantamientos core y luego algunas cosas spicy pero bueno mi opinión ¿vale? bueno aquí tenemos la lista de el embogen porque otro de los mazos que también lo hizo bastante bien fue Fenix pero tenemos que hablar de esta lista que lo habíais puesto por ejemplo Junkurie que buenos días tardes también para ti hay una de las cosas que más se ha pasado en Fenix que es interesante ¿vale? hubo un equipo principalmente el equipo de Andrew y el embogen pero hubo varios equipos que lo empezaron a explotar el Artist Talent ¿vale? esta carta es de Bloom Burrow y nos habías explorado mucho porque Pioneer todavía nadie lo estaba jugando y el Artist Talent lo que dice es que cuando juegas un hechizo que no sea de criatura puedes descartar una carta y lo haces robar entonces es como una especie de Ledger Shredder y este mazo contra lo que va mal es contra no tener suficientes herramientas ¿no? para descartar las cartas que necesitas construir mejor tu mano y además este Artist Talent lo que nos añade es un es una forma de poder hacerlo esto constantemente porque el Ledger no siempre podemos al Ledger se le puede responder y con el talento no pasa así este talento es bueno bueno pues yo voy a decir que la justo lo que estaba diciendo Curi en el chat cuantos más Artist Talent hay dentro del mazo más aumenta el Win Rate esto puede ser no solamente porque la idea sea buena sino porque los mazos no lo estén pensando y eso ahí sea clave hay además dentro de estas listas cosas importantes a mencionar como por ejemplo la falta del combo que esto ya es interesante pero también cosas como el Zasa Soracol de banquillo que a mí me peta la cabeza no sé muy bien exactamente para qué es pero puede serlo para ganar los matchups como Blue White Control y Fenix entonces hacer matchup de mucho desgaste donde al final casi siempre acabas de quedándote tener el Artist Talent puede hacer que llegues a un turno donde juegues el Tasa Soracol sin mazo y ganes y además con difíciles respuestas entonces interesante me parece un way to go que yo creo que es la manera de jugar Fenix a día de hoy y que ya más o menos la gente lo sabe por las cifras que han ido poniendo además de esto pues tenemos también Selenja Company que ha sido otro de esos mazos ganadores del Finde con su equipo rompiéndolo en el RC y cual yo no entiendo muy bien el sentido de este mazo arquetipo porque estamos en un formato donde veníamos de ver un mazo ganador donde había ocho respuestas de coste uno dentro de su deck que era la Blue White Control pero joder es que yo lo pienso y digo hostia es que este este mazo de Janowars porque al final es un mazo de Janowars o sea realmente va de hacer Janowar Elf into otra carta en el 3 ¿vale? ya sea el Enduring Innocence que en este caso hace muy buenos a los Janowars el Skycliff Apparition Anointed Pet Keeper Werefox Bodyward Archon Ofemaria o sea son muchas cartas que son buenas que las cartas son buenas pero al final tú vas a hacer Mana Elfo ok Mana Archon pero si te matan el Elfo tu mazo se puede caer bastante entonces yo creo que este mazo parece bastante bastante clunky para el meta pero ha sido el mazo que mejor lo ha hecho esto como siempre es muy importante tener en cuenta que la muestra es más pequeña ¿vale? si nos vamos a la gráfica de Frank Karsten veis que esta barra que hay aquí esta línea negra es la muestra en relación es decir cuál es el grado de variación de la muestra ¿vale? más jugado sea más cerca está esta línea ¿vale? por ejemplo Rat 2 Progress que fue uno de los mazos más jugados pues tiene una línea más pequeña y Obelazorio Control tiene una línea más pequeña entonces sus porcentajes están ahí ¿vale? de hecho si os fijáis realmente Selenja Company tiene mucha más cercanía hacia estar en números como Blue White Control o se me ocurre también yo que sé bueno sí de los de arriba ¿no? Blue White Control sí números más parecidos a Blue White Control que a otra cosa entonces creo que Selenja Company va a bajar en las próximas semanas pero que ojo es un mazo que entra directamente al gauntlet de esos decks que se pueden jugar y que pueden funcionar bien porque además en un formato tan abierto pues estos tipos de decks encajan mucho mejor además de eso por cierto vengo a decir aquí que la madre que me parió o sea cada vez que tengas que hacer Branch Love Pathways into carta de doble coste blanco porque hayas hecho Janowar pues te vas a querer morir por favor no juguéis Pathways de mierda jugad otra doble yo que sé la que sea pero esa no o sea horrible 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 o sea este deck o sea este deck te debería jugar si ya que jugabas esta base de maná que me parece peliaguda yo no jugaría a los Pathways jugaría a las vergas blancas verdes porque por lo menos hay algún escenario en el que te robas el temple garden y en el 2 lo clavas ¿sabes? o sea que invencial no sé digo yo es que menuda mierda pero bueno si lo de pasarme lo que dices si claro es que es de traca es de primero de magic por favor va a ser de manas buenas hostia bueno seguimos blue white control ¿vale? blue white control ha sido uno de los mazos que performeó mejor en el overall pero parece ser que performeó peor en el día 2 esto siempre pasa en los decks de control porque ya sabéis que tú tienes menos menos ventaja cuanto peor es tu rival porque al final hay muchas veces que hay muchos empajamientos que son casar amenazas con respuestas entonces los jugadores mejores lo hacen mejor que los jugadores peores pero si tenemos que comentar de algo es la lista de Patrick Gu que va con la chorra fuera este señor y jugó porque podía Lotus Control blue white lotus este el CEO de Patrick Gu ya ha jugado muchas veces este mazo y justo estamos en un momento del meta de Pioneer en el que jugar tu pet deck tu expertise deck o sea tu nivel máximo 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 de mazo premia por encima de jugar un deck bueno en una posición o bueno en cualquier cosa porque el filte está demasiado abierto es decir si fuese Mateo Ferreira no puede jugar algo que no sea Lotus porque está absolutamente boosted su nivel por encima de otras cosas entonces yo creo que es un formato donde si vosotros estéis planteándoos para eventos y tenéis un mazo que domináis muy bien pero no se está yendo bien seguid jugándolo e id encontrando la fórmula porque posiblemente esa sea la construcción que vaya bien o sea yo creo que esto nos habla un poco este tipo de mazos que empiezan a hacerlo bien y aparecen por ahí pues ahí y fue por ejemplo el ejemplo de la semana pasada donde el lobo lo hizo muy bien con su con su incarnation así que también tenemos mono black midrange donde aquí el combo está en el unholy annex que me lo han jugado durante la semana pasada yo estoy preparando también lil y creo que el unholy annex me ha sorprendido mucho al nivel de no echar de menos la fable en un deck de este estilo ¿vale? del core seizer he oído también por ahí que estaban hablando muy bien de él en parte de pros y demás pero a cambio tienes que llevar cartas un poco flojas ¿vale? es cierto que lleva el combo del slasher con el blood letter pero el blood letter no deja de ser una carta un poco más floja es cierto que detrás del unholy annex pues hacerle 4 ganar 2 vidas parece un poco loco además de meterle el 2-4 pero bueno el mazo tiene mucho potencial no sé hacia dónde irá pero lo ha hecho bien este finde y me parece lógico o sea es que este mazo es muy sólido y muy bueno o sea bastante bastante bueno de hecho hay una lista hay una lista hay una lista que lleva esta es la que mejor ah mira sí sí que lleva overground tomb y blooming mars para ganar a las incarnation gracias al back to nature que en este caso el back to nature no solamente rompe todo los encantamientos como la enigmatic sino que es que ahora le matan los bichos o sea es un más remóbala al board entero suyo o sea es una locura pero te rompes también bueno tu holy annex que pena lo sentimos gente no va a ser tan bueno pero vamos creo que esta idea es bastante buena como concepto luego también tenemos blue white humans otro mazo que sorprendió bastante gracias al añadido del mockingbird esta carta para copiar cosas y demás pero bueno que luego el mazo no deja de ser el mazo que era y yo creo que no merece mucho la pena pero si es cierto que luego poside pues puede llevar más cosillas pero bueno tampoco es ni increíble ni desincreíble está bien sin más luego si no he llevado ninguna carta más azul entonces ahí lo está también tenemos reactos agro que fue otra de esas barajas que venía como tier 1 y se va a mantener como tier 1 en este caso no hay muchas variaciones en las listas hay algunas listas como una que jugamos ayer en el mazo de la semana que también lleva el ratón vamos a ver como evoluciona pero parece ser que ha pasado bastante desapercibida ni se ha comentado nada no ha sido como el mazo de de fénix que sí que se ha comentado que el artist talent aunque no lo ha hecho también sí que ha marcado mucho la diferencia y tenemos también bueno dentro de esto el 10k en el 10k lo hizo muy bien fénix con talentos con 4 copias en este caso es un poco ya un poco loco ya casi cortando los ledger como está muy claro que el talento es mejor que el ledger en esta construcción en la lista de Paul Green pero bueno ahí va en esta dirección y fijaos que al hacer estas cosas hay menos cantidad de crackling drex en los banquillos porque el artist talent necesita llevarse bien con el crackling entonces ahí va un poco más cuidado eso las otras listas llevaban uno también tenemos las ratos cauldron que también volvió a hacerlo bien en el paralelo más serenia company madre mía también tenemos monoblacks demons vale más con 3 passers y etcétera y bueno como concepto comentar que estos son los mazos de winrate de los mazos más jugados blue white control fénix ragdos y luego tenemos aquí en la matriz vale donde vemos que es que casi todo hay pocos negros o sea digo pocos rojos pocos marrones hay mucho color amarillo eso significa que el formato está muy igualado es cierto que los decks de abajo pues sí que tienen un poco peor pero en otros formatos normalmente cuando llegábamos a esta parte de la gráfica era como super verde claro y aquí no siempre vale entonces bueno tenerlo en cuenta es un formato donde prácticamente podéis jugar lo que queráis y respecto a challenge bueno pues tenemos que comentar cosas como gris fan gris fan esta semana os he visto que habéis preguntado por ahí no ha tenido muy buenos números pero ah no vale pero sí que ha ganado uno de los challenge en este caso las listas no están cambiando mucho o sea hay algunas listas que hacen más mi range pero yo creo que esto no funciona que el plan debe ser ir a lo que vas y sí que es cierto que esta baraja prometía un montón con los añadidos nuevos vale sobre todo el overlord of the veilmourg que también se está jugando las incarnation yo me las compré los míos bastante baratos y además los catche grab como ese extra hay otras listas que están jugando sage name y el atlanak vale que por ahora parece ser que por ejemplo en esta lista no se está llevando pero me parece una opción también bastante interesante sobre todo para ganar a dex como fénix porque es una carta que ganan muy rápido luego también tenemos ay he cerrado el challenge bueno a ver si lo encuentro vale sí tenemos también cosas como golgari midrange que en fin y vale esta de aquí con el slasher ah vale no esta es la monoblack vale vale no no vale es que antes vi una lista de otra monoblack vale esta es una versión también bastante agresiva de de ragdos que están aprovechando demasiado el slasher a ver a mi el slasher me parece peor carta que el fomo y la gente a ver está barato bueno ha subido bastante yo invertiría antes en fomos que en slasher porque creo que la manera de ir de los mazos mi rein va a ser más con el fomo porque estos mazos lo que necesitan es ser más ágiles y el slasher es lo contrario es el problema que tenía el trespasser antes y por lo que añadirle un combo a las black red aportaba tanto porque tú le añadías el combo a la black red y de esta manera tus cartas no flexibles eran real threats o eran cartas que de verdad no eran un poco de bailar pero con un coste muy caro es decir eran cartas que no interactuaban y aún así era mejor ser muy poderoso cuando tu carta no es flexible si es una carta que la juegas y prácticamente ganas como le pasa a cauldron pues mucho mejor y yo creo que el slasher hace un poco lo contrario así que yo no soy muy fan de este tipo de cosas oh thank you Andrea for that ride hola bueno we are analyzing the meta of the pioneer format right now and we are finishing it estamos viendo pues un poco el resto de mazos como el deck de The Gun que lleva Piclock Planster Ledger esta versión es un poco más antigua ya no es con el talento hola tenemos también además en el challenge a azorius control de soulstrong vale que es un gran player y en este caso muy parecida a las versiones que vimos en el rc de brasil porque en el rc de brasil el mazo con marchas y portable hole lo hicieron bastante bien pero en el rc de usa no lo hizo tan bien de hecho si os fijáis el primer deck de control el primer deck de control del rc de de washington es con top top 21 no 16 daniel weiser vale hizo top 16 pero su lista es bastante diferente porque además lleva jorion vale y ya sabéis no soy un gran fan de jorion en los decks como blue white control a mi no me gusta mucho y poco más bueno tuvimos otro challenge con black red que creo que esta es agatha soul cauldron y creo que el fear of missing out es una carta muy buena blue white lotus is also control but i did the analysis before of the deck but i think it's not powerful enough but maybe i'm wrong no crees que eso también es reflejo de la cantidad de prowess que si claro era un ejemplo de que había mucha prowess pero esta semana ha seguido habiendo prowess y las blue white control tampoco lo han llevado entonces es un poco interesante what i want to say is that fear of missing out the fomo is like a very good card so if you are thinking about how this card will cost i think it will go high so en vosotros entonces bueno vamos a hablar del formato ya sabéis que esto luego todos los que sois nuevos lo voy a subir a nuestro a nuestro twitter creo que este es el resumen para mi del formato esta semana el formato semana de tiers 2 vale donde los decks normales lo han hecho ok pero los decks que han destacado han sido los tiers 2 green white company o cold draw combo han sido dos barajas que han destacado por encima después también tenemos decks perdedores de esos tier 1s que venían prometiendo mucho pues sacrifice combo no ha performeado muy bien y apzang grisfank tampoco ha performeado muy bien son dos decks que han funcionado regulinch respecto a futuros ganadores creo que cold draw combo si que va a ser un mazo que va a ser más presente por lo que os comentaba creo que es la mejor versión de deck black red que hay creo que cold draw combo is better than raptors transmogrify por ejemplo y luego tenemos como futuros perdedores mazos que van a perder que van a ir para abajo humans o green white company green white company es lo que os comentaba antes creo que es un mazo que no encaja muy bien en lo que está pasando en el meta pero que yo creo que ha vivido mucho de ganar a decks como fénix que por cierto creo que será otro de esos decks ganadores porque fénix va a mejorar mucho sobre todo con los añadidos que ha tenido esta colección así que comprar los talentos artist talent compradlos ya sabéis utilizando el código de este mes para tener descuentito y si nos vamos a hablar del formato que a todos os gusta a todos a todos os encanta que es modern bueno vamos a cerrar esto pues que tenemos pues teníamos el dominio prácticamente absoluto de boros energy boros energy as the best deck of the format y que tiene que enfrentarse a una nueva versión vale por cierto me estabais comentando aquí benitez dimi rogers no me parece que sea muy buena a día de hoy pero que puede funcionar bien en todos los formatos puede funcionar bien sobre todo creo que tiene mal emparajamiento contra fénix entonces ahí lo tenéis pero modern si que nos aporta cosas vale principalmente porque el status quo del modern actual es la baraja 1 que es boros y mardu energy el best deck del formato el mazo que mejor funciona y ha aparecido un deck nuevo vale pero vamos a ir con ello después dimi rumortize era el mazo que estaba ahí pero para mi era un deck bastante flojo living end que ha subido esta semana pero también lo mismo quizás living end gana un poco más porque tiene más un emparajamiento quizás algo mejor contra boros y boros menos preparación contra mazos con el graveyard rubia storm que era otro de esos mazos que estaban subiendo y a el draz y ram que había bajado bastante estas semanas porque no había conseguido hacer lo que al principio si que hizo muy bien que fue combatir a boros en él entonces si no vamos a modern tenemos a jeskay control como este mazo ganador en este caso con tamillos ya sabéis lo que se opina en esta casa de tamillo me parece una carta bastante mala pero que bueno en algunos decks tiene casa yo creo que en este no es uno de los casos pero si que es cierto que como un deck de control pues es un deck de control y funciona bien además de eso pues este mazo tiene que llevar obsidian charma in the sideboard inverpolarity pyroclamps que también bueno es una carta que está bien contra boros y en resumen creo que los decks de control lo están pasando bastante mal porque no consiguen ganar con solvencia a boros o sobre todo a mardu pero además contra los otros decks también tienen bastantes carencias así que creo que los decks de control van mal pero en que situación estamos en boros bueno pues en boros estamos ahora mismo en decks con hay dos listas principalmente yo creo que hay una lista que es más midrange con más cantidad de anillos y hay otro que es menos midrange más agro que lleva ragabanes y lunas esto es como los dos mix las dos versiones que hay esta es una poco un poco híbrida que lleva más ragabanes pero sin lunas entonces es como un a medio camino y bueno pues no está mal tenemos y ahora esta semana se estaba jugando una tech en este challenge se ve que es el exorcise exorcise es una carta tremendamente potente buena y efectiva en el meta esta carta ¿por qué es tan buena? pues porque responde a todo lo que hace falta responder en el mirror que son principalmente los bichos que se dopan después del efecto del gate of souls responde al fledge que es la carta en torno a la que gira el mirror y la segunda carta más importante de ese matchup que es el anillo que es la carta que te ayuda a encontrar el fledge entonces exorcise creo que es una carta que debería verse más en los banquillos de boros ¿vale? pero además también tenemos otra ah mira oh esto no había caído yo otra de esas cartas que va a hacerlo bien ahora es el overlord of the balmork en living end ojito que esto si que puede funcionar nos llena el cementerio y después de llenarnos el cementerio ah mira que bien que bien me gusta me gusta este concepto me gusta me gusta además también lleva esta versión con hello for ayer pero no sé si realmente funcionará pues mira ojo el overlord of the balmork puede ser una buena opción lo que pasa es que te va a pillar bichos y los bichos no siempre van a ser demasiado buenos pero igual esto es una manera de hacer que living end funcione vamos a ver y luego tenemos ruby storm que no tiene mejoras pero ya sabemos que es uno de esos mazos que van a estar ahí es un poco parecido a lo que le pasa a bonos está bien es una buena opción y también tenemos sam combo que también lo ha hecho bien esta semana pero que si no me equivoco tampoco tiene ningún añadido este deck es combo y ya está que problemas tienen estos mazos que todos estos decks yo creo que lo llevan bastante crudo para enfrentarse a boros energy entonces es un poco como jaumoth son madalajas que si están bien pero que realmente luego a la hora de la verdad no ganan al mejor deck entonces si no ganas en un formato donde el mejor deck claramente es un mazo que domina pues entonces no puedo jugar ese deck entonces pues sam combo pues para mi anda un poco en este estilo si hablamos de de otro de los challenge pues tenemos otra boros energy donde en este caso también tenemos esta versión sin los anillos vale con ultimate ultimately malfunction que me y realmente el thraven charm es una versión del exorcist parecida si os fijáis solamente que una responde al anillo y otra no así que tenemos domain zoo que que me parece una versión bastante curiosa porque ahora están añadiendo el flage y esto puede hacer que el mazo sea bueno sin embargo no me parece tampoco que cuadre mucho en un mazo donde llevas bindings y guildpacks que entonces son dos cartas que van a estar en la mesa que son difíciles que fallan al cementerio entonces a mi este mazo no me convence mucho muchísimas gracias a Gohofug por ese follow y ahora si llegamos a la versión a la spicy a la que yo creo que esta baraja si que va a ser buena buena de verdad esta baraja es dimir murtait pero David tú has dicho que dimir murtait siempre ha sido una mierda pues si efectivamente lo he dicho lo mantengo y lo mantendré pero es que esto no es dimir murtait realmente ya no es dimir murtait esto es dimir aborrent oculus la nueva carta de dusmore que lo que hace es que es por tres un 5-5 que cuando lo juegas tienes que exiliar seis cartas de tu cementerio cosa que vais a poder hacer ahora os lo enseñaré en la lista pero sobre todo su mayor ventaja es devolverla del cementerio y diréis bueno pero con que carta lo devuelves del cementerio pues aquí la tenéis a nerd y además esta baraja es tan loca que se lleva con psychic frog entonces tú puedes hacer psychic frogs descartarte cosas y usar el nerd para devolver esas cosas del cementerio al juego y volver a hacer efectos como por ejemplo poner el oculus poner el harbinger o poner el orkish bowmaster la lista de dmforex lleva dos murtides yo creo que no merece la pena entonces me parece un mierdolo pero hay otras listas que llevan más copias de bowmaster que me gusta mucho entonces orkish psychic frog aborrent oculus más harbingers y no hace falta yo en mi opinión no hace falta llevar a murtides es cierto que a mi para mi gusto son bastante castaña este tipo de cartas sobre todo porque ya lo haces con el oculus y uno hace peor al otro así que creo que la manera de llenar el cementerio con los totes core aceleran lo suficientemente al oculus como para jugar en el 3 sin ningún problema me preguntan que si el tante de indulgence no es mejor que el totes core y yo creo que no porque lo que necesitas de este mazo es flexibilidad y baile en las cartas entonces el coste de maná es muy relevante atentos a este deck preparaos contra este mazo llevad respuestas para el oculus porque esta carta os gana sola o sea creo que por ejemplo energy no está preparada para este deck todavía entonces cuidadito y sobre todo un oculus llena el otro entonces hace bastantes sinergias yo creo que este es un mazo muy interesante y que creo que es una de las way to go del formato a día de hoy igual este fin es la semana de jugar este tipo de cartas y ganar el evento muy tranquilo con un deck de este estilo luego tenemos ragdos mid ranger con el fomo y hollow one pero es que cuidado porque si una nosotros cuando hicimos el mazo de la semana de las ratos hablamos de que esta carta es bastante buena o sea este mazo es bueno por el detective fenix el detective fenix con el fomo puede ser incluso chucar combo porque tú haces está el tío en ocho vidas y haces fomo descarto el fenix juego el fenix del graveyard se lo pongo al fomo te pego activo enderezo te pego otra vez ocho lethal cuidado que también puedes tener esto en juego enderezar y hacer nether goif detective fenix se lo pongo al nether goif te pego enderezo te pego con el nether goif otra vez y te mueves así que ojito a las cartas de dash moon porque prometen bastante vale yo solamente lo comento no sé si este mazo con esto va a poder ganar al fledge pero igual en un tiempo cuando se chape el fledge pues este mazo es un mazo muy bueno también vimos belcher mono blue que en este caso llevas el el belcher etc etc con los lotus blooms y todas las tierras azules pero además este mazo lleva el el selective memory que buscas cualquier número de non land cards y das exilias entonces por 6 puedes hacer el el tasas oracle y tal que opino de esta baraja a ver me parece el típico de control combo típico de de hace 20 años bueno 20 25 años creo que ya no funciona este tipo de barajas pero es una baraja divertida y tenemos más cosas vale tenemos bg summon en este caso bg con el overlord y el aigra vale para hacer combo con el con el vampire hex mage esto porque llevan esto me estoy volviendo un poco loco porque llevan vampire hex mage remueves todos los ah para poner el overlord del tirón vale bueno realmente el combo aquí es el del igra vale igra con doble gato y te vas desqueando con los suppliers etc etc y los vas sacrificando las cosas para combar me parece bastante difícil de de enganchar esto aunque si os voy a decir una cosa este mazo gana a boros o debería a mardu quizás no tanto porque te descartan el igra y palmas como una rata pero ah y no hemos repasado el deck del dracirram que no tiene ningún añadido así que tampoco hay nada demasiado nuevo hay listas con wall breakers sin wall breakers no sé este deck para mi tiene que volver a encontrar una manera de ganar efectivamente a a mardu y boros y cuando lo haga pues nos sentamos a hablar del mazo pero hasta entonces si no veo un cambio de esto en la lista f y ah una de una de las de las barajas más interesantes también ha sido de que en este challenge una mono mono verde el dracis vale con fanáticos ronas que tiene ferocidad y es bastante probable que demos 4 manas y bueno pues los los tks los devourers null drifters breakers o sea es una baraja bastante curiosa pero que no no me cuadra mucho entonces para mi resumen de modern que mazos han ganado esta semana pues para mi han ganado 3 dex v midrange storm y boros energy los 3 tier 1 que yo creo que hay que quedan a partir de ahora con esta salida aunque v ese contender este mazo para intentar ser tier 1 y jesky control como varias semanas lo haciéndolo demasiado bien este es lo que ha ganado un challenge pero luego ha desaparecido bastante futuros mazos ganadores v y boros futuros mazos perdedores el dracis rambi storm porque creo que estos dos mazos van a ser perdedores porque esos mazos siempre han tenido malos embarajamientos contra v y las v nuevas potencian aún más esto porque tienen salidas más atracadoras y apretan mucho más entonces es un mazo más compacto atentos a la v que como el ojo gane a boros cambias el matchup y se vuelve mejor deck del meta lo he avisado y nos vamos a por último formato vale pauper lo hacemos rápido como siempre porque hay poco a poco cambio como suele pasar es un formato me sorprende que este que es un formato llevado por la comunidad la peña no bane tío en este formato porque es que yo estaría baneando y desbaneando todo el rato y haciendo un montón de cosas porque en pauper la verdad es que que me baneen mi mazo de 20 euros me la suda o sea me compro otro sabes y estaría baneando todo el rato bueno el caso es que en este formato que varía muy poquito tenemos pues mono red que sigue un poco en su misma línea en este caso llevan el percusionist que se lleva muy bien con el cool 12 a reverse así que burn es uno de esos mazos que ha performeado un poquito mejor no lo he puesto porque venía de hacerlo bien la semana pasada entonces igual tiene que haberlo puesto pero también tenemos affinity que ha destacado esta semana otra vez siendo como otra de esas barajas que también lo estaba haciendo guay no justo en este challenge pero si en otros y tenemos que analizar pues eso la mono red que ahora llevan el percusionist las turbo fog que bueno pues este mazo está de vez en cuando esta versión además lleva negros un poco diferente para usar las kriz rats y y el el transmogran ahí para devolverlo y ir sacando value cuando ya tenemos un montonazo de mana tenemos también la grull ramp que no tiene muchos añadidos he visto esta carta que si que me parece interesante este glassworks este removal que tiene value luego pero creo que pagar 3 manas para hacer 4 daños en pauper es bastante cogido con pinzas luffy 2 chapó de pala que vuelve a hacerlo bien otra vez con affinity tiene otro challenge de top 4 además elfos con las listas del wellwisher y los los nixborn hydra que están bien dimir control que tampoco tiene ningún añadido pero es otra de esas barajas que está por ahí que tampoco lo ha hecho demasiado bien grixis affinity que veis que por ejemplo que aquí si que lo ha hecho guay un poco igualado con brute scale combo pero porque ha tenido más presencia arriba y una de esas barajas que tenemos que comentar es la lista que vemos aquí de alienware donde llevamos el nuevo grab de price carta que nos permite descartarnos para hacer efectos del madness y además al jugarlo haremos dos daños al oponente esta baraja me parece otra de las que ha ganado yo la he puesto como ganadora junto a las monorrojas pensando que iban a ser un poco más burn pero quizás tenía que haber puesto la burn con el percussionist pero bueno el grab de price me parece que está bien lo que pasa es que creo que este más aún así no llega dentro de ser tier 1 luego lo veremos en el resumen tenemos también mono red tenemos dimir control que vuelve a estar por aquí ya veis que los mazos son muy parecidos gruel ramp mono blue delber en este caso las delber ahora están llevando el encantamiento azul que es un buen hard removal sobre todo en los banquillos tenemos blue red que bueno pues es un poco la lista de siempre grises affinity de caicas pero lo mismo que teníamos y dentro de las brute scale pues tenemos la brute scale combo que tampoco tiene muchos cambios ya os dije en el pasado que para mi la mejor versión era la que llevaba crisálidas pues en este mismo dirección creo que ha ido este mazo y es un poco la que aporta algo más diferente y la que funciona mejor hay una lista aquí con ah pero es igual entonces yo creo que esta es la versión que deberíamos jugar no tanto la BG el tricolor no suele ser tanto problema en Pioneer Magnesburg de Beth Bedep que también está muy bien hizo top 4 hizo top 8 top 4 aquí en este challenge y nada y más affinity como 3D que si lo pasa que en este en un evento bastante más variado y para mi el resumen es que brute scale como ha pasado desapercibida voy a añadir aquí atentos a la versión Junt a Dimir control para mi ha sido un poquito perdiendo affinity que sigue siendo una de las grandes barajas del formato y no ha conseguido demasiado buenos resultados la Dimir pero creo que Dimir si que tiene mucho que ganar las próximas semanas affinity y Dimir futuras ganadoras mandesburn creo que no va a llegar sobre todo porque las monorreds son un poquito mejores quizás el otro futuro ganador tenía que haber puesto era la Burr normal pero quería hablar de la Madness así un poco tal y no quería poner demasiada boom en la infografía y por último RG Ponza que creo que es otro mazo que no le viene bien que haya muchas boom no sé por lo que sea así que gracias por estar aquí hoy muchísimas gracias por la raid a Menguchi y a todos los que sois nuevos en el canal ya sabéis que esto luego lo subimos a Youtube y que esta infografía que veis la vais a tener en nuestras redes sociales vale en la web de Itaca nada espero que gastéis el código muchas cartas interesantes y nuevas de Dashboard y ha sido un placer si estáis en la plataforma morada gracias por estar nos vemos en el vídeo Youtube y si no estáis en el vídeo Youtube ya sabéis los martes hacemos el streaming para que todos podáis disfrutar en directo por la mañana mañana mediodía del martes vale un saludito y nos vemos sean buenos chao